Hola a todos, bienvenidos a esta entrevista especial. Hoy tenemos el gusto de estar con la licenciada Inés Masakao de Portugal, quien es experta en nutrición y dietética y especialista en microbiota, neurodesarrollo y disfunciones del sueño. Es un gusto saludarla y un verdadero placer tenerla aquí con las ocasiones. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, que puedes ver el mío sotaque, que no es nada en español perfecto. Soy portuguesa, estoy hablando de Portugal y sé que muchos de ustedes conocen a Dra. Daniela Siabra, porque es sin duda una gran referencia en el mundo del autismo. Entonces, que es básicamente la primera persona que ha hablado de autismo en Portugal y que está elaborando tanto en esta temática. Entonces, que yo soy su pupila y estoy elaborando también con Dra. Daniela y con sus pacientes, con míos pacientes que ya me llegan, en esta área de las perturbaciones del neurodesarrollo, como el autismo, lo VHDA, otros trastornos genéticos, síndrome de Prader-Willi. O sea, que hay muchísimas vertentes de este neurodesarrollo que vienen a la cita con nosotros. Vale, Inés. Cuéntanos un poquito. ¿Cómo puede una dieta rica en nutrientes esenciales mejorar la plasticidad neuronal y el desarrollo del sistema nervioso en personas con autismo? Ok. Entonces, es una excelente cuestión, ¿eh? Porque lo que nos vemos en la cita con los niños con autismo es que su dieta no les da mejor. O sea, que son niños que tienen inúmeras selectividades alimentarias, que tienen inúmeros déficits de nutrientes esenciales, como ácidos gordos omega 3, DHA, EPA, no tienen la capacidad también por otros motivos, nombradamente porque su intestino no está funcionando bien. Es un niño que es muy constipado o que tiene mucho muco en las feces, tiene mucha distensión abdominal, o sea, que tiene muchos trastornos gastrointestinales, o sea, que no puede absorber los nutrientes que necesita para su cerebro. O sea, que es la misma cosa que tú no vas a la escuela sin materiales para escribir, no vas sin libros, sin herramientas para trabajar. Lo cerebro es la misma cosa, o sea, que nosotros damos los nutrientes para que el cerebro pueda trabajar. El cerebro es un órgano que tiene un kilo y medio a dos kilos, pero la energía que utiliza de todo organismo es entre 20 y 30% de toda energía total. O sea, que tenemos un Ferrari que tiene un kilo y medio, pero que tiene una necesidad muy específica. O sea, que principalmente nuestros niños que tienen esta temática de problemas en el funcionamiento del cerebro, nos tenemos que ver el mejor combustible, o sea, la mejor diesel que puede haber. O sea, nos conseguimos eso con los nutrientes, con una buena nutrición. Vale, perfecto. ¿Y cómo podríamos valorar si un niño está desnutrido? O sea, podemos hacer, la prima cosa que nos escucha, que nos hacemos, si tenemos el niño, nos miramos el niño, ¿verdad? Por ejemplo, unas cosas que nos miramos son las uñas del niño. O sea, el niño que tiene las uñas llenas de manchas blancas puede ser señal de deficiencias nutricionales, como zinc, hierro, por ejemplo. Una otra cosa es los niños que vienen con los ojos llenos de negro ahí, ¿sabes? Que parece que el niño no duerme. Pero no tiene nada que ver con trastornos del sueño. Tiene que ver con sensibilidad, sensibilidades alimentarias que se manifiestan en la piel. Entonces, que es algo que tú miras al niño es, tiene cual cosa en su intestino. Una otra cosa que puedes ver es la pálidez de esta zona, que no sé si estás mirando. Los niños que tienen esta zona aquí, muy pálida, muy blanca, es que pueden tener una deficiencia de hierro, por ejemplo. Una cosa que nosotros vemos es, por ejemplo, ahí, ese niño que tiene una piel con mucha saliencia, ¿sabes? Que pelea de galina. Eso, esa piel que tiene mucha rugosidad puede ser señal de una deficiencia de ácidos gordos esenciales. O sea, que yo con examen físico puedo ver, puedo suspeitar, puedo pensar, tal vez tiene un déficit. Pero nos gusta siempre comprobar con analíticas, no analíticas de sangre, porque no nos gusta, a mí no me gusta sacar las análisis al niño porque es siempre un momento muy estresante. Son niños muy, muy pequeños, de los 3 años, 2 años, hasta 15 años, 16. Entonces, que no me gustan mucho. Entonces, que hacemos analíticas en orina, son los ácidos orgánicos que los hacemos. Y ahí podemos ver con mucho más detalle qué pasa. ¿Cree que es bueno suplementar cuando la dieta es poco variada? Los suplementos están para la dieta, como el perfume está para el baño, ¿vale? O sea, que me, tiene mucho sentido hacer suplementos, pero a mí no me gusta trabajar ciega, que yo tengo que ver lo que estoy haciendo. Obvio que la evidencia, la ciencia nos dice que estos niños tienen más deficiencias de certos, de nutrientes específicos. Entonces, que yo soy más confiante en hacer la suplementación de esto y de eso. Pero a mí me gusta siempre test, don't guess. ¿Comprendes? Pero siempre me preguntan, ¿cuál es el mejor suplemento? ¿Cuál es la mejor vitamina? Es decir, la mejor vitamina, el mejor suplemento es lo que el niño está faltando. Es lo que le falta al niño. Por ejemplo, al niño es zinc, un otro niño es hierro, o el otro niño es zinc y hierro, ¿sabes? Entonces, que es muy personalizado, es muy detallado lo que hacemos. ¿Qué diferencia habría entre el gluten que comían, por ejemplo, nuestros abuelos y el gluten que se come hoy en día? ¿Por qué hay tanta gente con problemas para tolerar el gluten y que les hace daño? Ok. Entonces, la primera diferencia que sabemos que puede pasar tiene que ver con el, cómo los productos que tienen gluten son hechos. Por ejemplo, el pan, ¿verdad? Entonces, que el pan contiene gluten, ¿vale? Pero el pan ancestral tenía tiempo de fermentarse, ¿vale? O sea, que las, los hongos, las leveduras, ¿cómo se dice? La levadura, la levadura. La levadura es la única que tienen las enzimas que pueden cortar el gluten, ¿vale? Nosotros, humanos, no la tenemos. Entonces, ¿qué necesitamos del trabajo de las leveduras que cortan el gluten? ¿El gluten qué es? Es una proteína muy, muy grande, ¿vale? Entonces, ¿qué? Esta levedura va, como una tesora, y se corta cada vez más pequeño, más pequeño, más pequeño. Pero eso lleva mucho tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que tantos años atrás, nos, habíamos tiempo para fermentar el pan. Fermentaba 24, 48 horas. Hoy en día, eso no, no se pasa. O sea, que hacemos todo muy rápido. Queremos todo para ayer, ¿vale? Entonces, que lo que verificamos es que el potencial alergénico del gluten es mayor. ¿Por qué? Porque la proteína también es mayor. Entonces, que esa proteína arriba al intestino, el sistema inmunitario dice, yo no conozco esa cosa que es tan grande, que me está, me da miedo. O sea, que el sistema inmunitario está haciendo una reacción contra esa proteína que es muy grande. Entonces, que esa parece ser la primera diferencia de antes y ahora. Claro que ahora también podemos ver más personas diagnosticadas con el tema de la celíaca, con la sensibilidad o en celíaca al gluten, porque las herramientas de diagnóstico son mejores. Pero lo que verificamos es que, en la verdad, sí que hace una diferencia en cómo se hacen las cosas, ¿ok? Es que es diferente de hoy y de tantos años atrás desde el tiempo. Ok, entonces, a una persona con autismo, ¿siempre es bueno retirarle lo que sería la parte del gluten, el azúcar, la caseína, por todo lo que pueda ocasionar en un niño dentro del espectro autista? No lo sé. Eso siempre depende de lo niño. O sea, que no hace una dieta igual para los niños. Y hay, si tú lees, todos los que están publicados de dietas y el trastorno del espectro del autismo, que son muchísimas dietas y abordajes. La primera cosa, la primera cosa que yo tiento hacer en la primera cita, es que si el niño no come comida, entonces que comience a comer comida, comerse comida de verdad. No cosas llenas de azúcar, súper industrializadas. O sea, que aquí el niño, para mí es mejor que se coma sopa para el pequeño almuerzo, con un poquito de proteína, do que comerse un muffin, ¿sabes? O sea, que me interesa que el niño se coma comida en primer lugar. Y después podemos partir para el gluten, para el tema de la dieta sin lácteos, caseína y azúcar. O sea, que depende siempre muchísimo de temas de dieta baja en forma, de dieta cetogénica, tenemos muchísimos abordajes. Va siempre a depender del niño. Y ahorita que nos está hablando un poquito de lo que sería la comida, los alimentos como tal, ¿cómo sería para manejar los casos de los niños con autismo que presentan alergias alimentarias? Pero alergias alimentarias severas. Obviamente todo esto sin comprometer la nutrición, sin comprometer la dieta que pueda llevar, ¿no? Eso es una pregunta que, una vez más, ¿qué tipo de alergias alimentarias estamos hablando? Estamos hablando del aráquidil, del cacahuete, es de esto que estamos hablando. O sea, ¿qué tipo de alergias estamos hablando? Si tiene una alergia alimentaria severa, no lo puede comer, punto. O sea, que tengo que trabajar alrededor de su situación clínica, es eso. O sea, que no, si no, si no se puede comer camarones, entonces, vale, yo hago todo, todo, yo hago la dieta alrededor siempre del niño que tengo delante, no de lo que se dice, que es el mejor, que se, que, que está muy estudiado, ¿no? Ok, vale. Y en cuestión del sobrecrecimiento bacteriano intestinal, ¿cómo se podría manejar un tratamiento nutricional en el autismo, hablando a nivel general? Correcto. Cuando estás hablando del cibo, ¿vale? Correcto. O sea, que de verdad que para saber si el niño tiene un test positivo para el cibo, tiene que hacer un test respiratorio durante cuatro horas que está bufando para dentro de un tubo. Sabes que los niños con tres años que tienen autismo no lo van a hacer, o sea, que es súper difícil de probar por prueba, test, que ese niño tiene cibo, o sea, que es una condición muy, muy específica. Yo preferisco hacer un test a su microbiota, o sea, a las heces, y comprobar por A más B que pasa en el intestino y manejar ahí, porque sé, o que pasa en el cibo que existe, sí, un sobrecrecimiento de bacterias productores de hidrógeno o metano. El metano sí que es muy más difícil, está siempre asociado, muchas veces asociado a una barriga muy grande, mucha distensión, un estreñimiento muy grande, o sea, que los niños no se pueden ir al baño, o tienen, es como piedras, tipo granitos. O sea, el manejo es siempre de los síntomas que tiene. Yo hago siempre test a la microbiota, siempre que hay como que justificación para hacerlo. A la microbiota, entonces, de las heces, tipo footprints, la impresión digital de tu microbiota, que lo hago, que tiene muchísimos marcadores, o hago, cuando no es posible, análisis nacionales, que me dicen que si hay una buena capacidad digestiva, sea inflamación y trabajar siempre alrededor de eso. Por ejemplo, es muy común ver en estos niños un elevado, una toma muy grande de antibióticos, y eso compromete siempre su microbiota. Entonces, que es muy común también el aparecimiento de infecciones oportunistas, como la cándida. Entonces, que son niños que la cándida la tienes que matar. Y es difícil porque son muy resistentes y siempre que intentas, muchas veces que pasa es que estás tentando y tentando matarla, y su comportamiento es afectado por el efecto die-off de cándida. O sea, que se tornan el comportamiento más agresivo, más irritado, menos tolerante. O sea, que tiene que hacer todo muy, muy, muy despacio. En estos niños es todo muy despacio, con mucha calma, con piano, piano. ¿Cómo diría que influye la presencia de lo que sería, por ejemplo, la disbiosis intestinal en personas o en niños que son autistas y que tienen resistencia a los tratamientos convencionales, al protocolo de acción que podría tener en un caso general? ¿Cómo se haría con ese tipo de personas? Yo no he comprendido muy bien qué quieres decir con el tratamiento convencional. O sea, que es un niño que, por ejemplo, tiene trastornos gastrointestinales, se va a su gastro, entrologista, y no tiene efectos. ¿Es eso que estás diciendo? No, sería más o menos tipo, la persona que tiene SIBO, por ejemplo, la persona que tiene disbiosis va a su gastro y el médico, el gastroenterólogo, recetaría como un plan de acción para tratarlo. ¿Qué pasa cuando esa persona es resistente o las bacterias, lo que tenga, es resistente a ese tratamiento? O sea, ¿cómo se haría? O sea, que es muy diferente haber una disbiosis y haber un SIBO. Normalmente cuando es un SIBO hay una disbiosis, pero el tratamiento puede ser muy diferente. Tú puedes haber una disbiosis porque tienes un sobrecrecimiento de bacterias comensais, o sea, que son las bacterias que están viviendo contigo, que están en una cantidad, ok, que no te hacen bien, no te hacen mal, pero cuando se crecen muchísimo, que causa una disbiosis. Tú puedes ser una disbiosis porque tienes el crecimiento de bacterias que son patogenias, que es diferente de bacterias comensales. Tú puedes ser una disbiosis porque tienes una cándida, es un hongo, o sea, es que el concepto de disbiosis puede ser por varios motivos, ¿verdad? O sea, puede ser una disbiosis porque tienes poquitas, pocas bacterias consideradas benéficas. O sea, es un concepto aún siempre por comparación a una cosa que es considerada saludable. O sea, que eso puede ser una disbiosis porque no tienes una buena capacidad digestiva. ¿Por qué? Porque está estresado. Estrés, el cortisol, la adrenalina bajan la capacidad digestiva. O sea, que hay tantas posibilidades de manejar eso que no te puedo decir, por ejemplo, el manejo del SIBO es, especialmente si estamos hablando de un SIBO de metanos, es muy, muy, muy difícil. O sea, que tenemos que haber un abordaje de 360, no basta dar, no soy yo que soy nutricionista, pero no basta haber un abordaje medicamentoso, o sea, con antibiótico, pero tiene que haber todo una ambulancia comportamental, por ejemplo, el sueño, ¿sabes? Que también influye muchísimo la adrenalina, el cortisol, la activación del sistema simpático, en la digestión. O sea, que en el refluxo gastroesofágico, en la SIA, que sientes, es tardor. O sea, que todo está relacionado. O sea, que es muy difícil de decir que son resistentes al tratamiento convencional, cuando el tratamiento de una persona nunca puede ser solo una pastilla, ¿sabes? Es eso. Claro, claro. Hay demasiados factores que cada uno puede influir en una cuestión distinta y muy particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que nos estaba hablando de las infecciones como tal, en los niños, TEA, que sufren regresión autista por esas infecciones, ¿cómo podría decir que la nutrición puede apoyar a la recuperación del sistema inmunológico y neurológico? Ok, esa es también una cuestión muy interesante. El tema de la regresión es también un tema muy complejo, ¿verdad? O sea, obviamente que, por ejemplo, cuando estás hablando de una infección bacteriana, por ejemplo, o sea, como que una Campylobacter o una Salmonella, es eso que estás hablando, o una infección, por ejemplo, que es el niño que está siempre, siempre, siempre tomando antibióticos, o sea, hacer las amigdalitis, las otitis, las itis de repetición. ¿Es eso que estás hablando? Sí, correcto. Infecciones en general, porque sabemos que las personas con autismo de repente pueden tener un sistema inmunológico bastante comprometido y puede ser que sean objetos de distintas infecciones que puedan ocasionar una cantidad indefinida de síntomas, que, bueno, en este caso, ¿cómo haríamos con la nutrición para poder apoyar al sistema inmunológico en general? Porque, bueno, para que pueda recuperarse, ¿no? Y pueda abordar esas infecciones. Sí, hay aquí dos versiones. La versión de las especificidades del sistema inmunológico, de los tipos de nutrientes que necesita, podemos hablar de zinc, vitamina C, vitamina D. Básicamente, esas tres son muy buenas. O sea, que podemos hablar de un nivel de esas vitaminas y de esos minerales que tienen que estar muy buenas. Se ha hablado tantísimo en el COVID sobre la vitamina D, la C, los antioxidantes, el zinc, que es algo que nuestro sistema inmunológico consume, se apoya muchísimo cuando es necesario. Después del tema de las infecciones, estamos hablando de infecciones antibacterias, que lo antibiótico es necesario. Estamos hablando otra vez de la disbiose. O sea, que siempre que se hace una infección, estamos matando la bacteria que está provocando la infección, pero estamos matando también todos los policías que están en nuestra microbiota, haciendo cosas buenas para nosotros. Lo que pasa es que la primera cosa que nosotros observamos es haberse una infección todos los meses, un antibiótico todos los meses, eso desencadena una cascata del punto de vista inmunitario considerable. O sea, que 70% de nuestro sistema inmunitario está en el intestino, ¿no? O sea, que nos estamos siempre como que a danificar, a empeorar el intestino, la microbiota, las bacterias, porque estamos siempre a tomarnos el antibiótico. Entonces, que toda la parte inmunitaria va a estar más reactiva. ¿Por qué? Porque si yo tengo bacterias que no son buenas, es como el policía bueno o el policía malo. O sea, que la microbiota, si yo tengo, no lo sé, tipo un barrio bueno, dejamos del ejemplo del fútbol, ¿ok? Aquí en Portugal, por ejemplo, nos tenemos los adeptos buenos y los adeptos malos, ¿vale? Lo que pasa es que si tú tienes un intestino pieno de adeptos malos, entonces que esos van a desencadenar más reacción de la policía. ¿Por qué? Porque gritan más alto, porque están siempre a hacer bombas y petardos y mucho ruido, que hacen mucha más reacción. Entonces, que los policías, el sistema inmunitario, hacen más reactivo, ¿sabes? Entonces, si tú tienes adeptos que están allí solo para mirar el juego, si está todo bien, si están dando un buen tiempo, entonces que la policía no va a ser tan reactiva. Eso que nosotros vemos en niños que están constantemente a hacer antibióticos, que su intestino es como un estadio lleno de adeptos malos. Siempre hace ruido, o sea, estrenimiento, distensión abdominal, gases, muco, de las heces. Eso no sabemos que va a perturbar el intestino. El intestino consigue comunicar con el cerebro, ¿verdad? O sea, lo que pasa en el intestino no queda solo en el intestino. No hacemos migaciones vía nervio vago, que los metabolitos de esas bacterias, de esos adeptos malos están produciendo, se van a comunicar con el cerebro, con el cerebro. Y en el cerebro nos tenemos otra policía que se llama microglía. Y esa microglía puede ser un policía bueno o una policía malo, dependiendo de los estímulos que les damos. O sea, que podemos tener una microglía reguladora, protectora, que dice a los neuronos, van ahí, te vas a crecer ahí. O tenemos una microglía que es mucho más neurotóxica, que aumenta la citotoxicidad y eso incrementa la neuroinflamación. O sea, que todo, que no es nada directo, pero sí que se va acumulando, ¿sabes? Como un copito que tú estás siempre llenando de piedras. Y tú en la cita con el niño, con los padres, tienes que pegarte el copo vacío, sin nada y estás siempre adicionando cosas. Y así tú puedes percibir la historia del niño, lo que el niño necesita. Vale, bastante interesante el tema, bastante complejo también. Y muy buena la analogía con el tema de los policías, porque creo que sí se entiende de manera fácil y completa sobre esto que puede confundir muchas las personas, ¿no? Entonces, volviendo un poquito al tema de los test, de las pruebas, vamos a hablar un poquito de lo que serían las pruebas genéticas. Porque en lo que nos estaba comentando de la deficiencia de absorción de nutrientes que puede presentar una persona, en este caso las personas con autismo, ¿en qué caso sería recomendable realizarle pruebas genéticas para evaluar esas mutaciones que no permiten que esos niños, en este caso con autismo, puedan absorber los nutrientes? ¿Cuándo serían necesarias las pruebas genéticas? Ok. En los test genéticos no podemos ver el tema de la absorción. Esos son temas, no podemos verlo de una forma directa, ¿sabes? Podemos ver, por ejemplo, la resistencia a la vitamina D. O sea, que son niños, por ejemplo, en Portugal, que pasa muchísimo, que nos tenemos un país lleno de sol, pero todos o muchos de nosotros, nosotros tenemos deficiencia de vitamina D porque nuestros genes nos han dado una historia. Como tenemos tanto sol, somos más resistentes. Si tú vas para países del norte de Europa que no tienen tanto sol, no son resistentes a la vitamina D, entonces que la vitamina D que reciben la consiguen captar e integrar, incorporar. Que eso no pasa con nosotros. O sea, cuando hablamos del tema de suplementación y vitamina D, podemos considerar que soy resistente, o sea que necesito de dosis un poquito mayores, considerando así. Pero el tema de los test genéticos es también importante porque hoy he tenido una cita con una niña de 8 años que está en Portugal ahora, pero primero nació en China. Entonces, que es una ciudad muy grande en China. O sea, que cuando tú comparas una ciudad muy grande en China y una ciudad pequeña en Portugal, el tema de la polución es completamente diferente. Y no sabemos también que la exposición a metales pesados también influye en el neurodesarrollo, la neuroinflamación. Entonces, que, por ejemplo, una niña que nació en China, que tiene no las mismas reglas que nosotros tenemos en Europa, en Portugal, pero el tema de los pesticidas, ¿sabes? Se nace en Estados Unidos, que el tema del glifosato, todas esas cosas que no están tan bien reguladas, su exposición es mayor, pesticidas, herbicidas, los pollutantes ambientales. Se nació viciño, muy cerca de una fábrica. Entonces, todos estos poluentes tienen que ser desintoxicados, ¿vale? Y, por ejemplo, en el tema de estés genéticos, nos podemos ver la capacidad de detoxificación fase 1 o fase 2, que necesita de nutrientes diferentes. Y es una característica muy importante para el tema del autismo. Una otra cosa que podemos ver son los niveles de folato, vacío fólico. Acío fólico es lo que se da normalmente a las grávidas. Pero existe un polimorfismo que torna más difícil la activación del folato. O sea que en estos niños no podemos dar ácido fólico, tenemos que dar folato, porque si no, si incrementa, incrementa, incrementa el ácido fólico y no puede transformar en su forma activa. Y por el tema no es bueno, porque no creemos el incremento de una sustancia que no podemos utilizar. Entonces, los test genéticos son importantes para eso. Por ejemplo, hay otro tema del test genético que tiene que ver con, hiciste una característica genética que nos hace más difícilmente vegetarianos, porque no tenemos genes para ser vegetarianos. O sea que es un tema que realmente es muy interesante, porque lo haces y después está la vida. Y también el tema de todos los genes asociados a la inflamación, ¿vale? Que tenemos niños que tú miras su historia y tú puedes ver que ese niño, la cascata de inflamación se da muy rápido. Y otros que no. Y después en los genes se puede comprobar que es así. Entonces, ¿qué es? Si tiene la posibilidad, sí que lo debe hacer, porque tenemos un abordaje muy más al tiro, ¿sabes? Que personalizado. En los niños con autismo, ¿cómo puede intervenir la dieta cetogénica? ¿Y qué riesgos puede traer? O sea, que la dieta cetogénica es una dieta muy, muy específica. El principal objetivo es alternar, ¿qué hace? Cuando nosotros comemos comida, nos tenemos mecanismos de transformar esa comida en energía, ¿vale? Y nos podemos hacerlo tras los azúcares, o sea, la glucosa, la gordura y la proteína, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que la primer fonte principal de energía en nuestro cerebro es la glucosa, ¿vale? Entonces, cuando tú haces una dieta cetogénica, lo que tenemos de hacer es tornar, no la glucosa el principal, porque no damos glucosa, la glucosa, el azúcar, se va, y damos gordura, ¿vale? Lípidos. Entonces, ¿qué es nuestro cerebro? Cervelo, cerebro. Inicia a utilizar gorduras y no azúcar. Tiene algunos efectos, pero más una vez, tiene que ser siempre discutido en la cita, porque es una dieta muy, muy rigurosa. Podemos hacer, sí, una dieta baja en carbohidratos, en glucosa, pero no con el objetivo de atingir una cetosis. La cetosis, por ejemplo, si tenemos niños con epilepsia, por tanto, puede ser un abordaje. O sea, ¿qué depende una vez más del objetivo? Yo sé que el cerebro no le gusta oscilaciones de azúcar todo el día. El cerebro es como una máquina, un computador, o sea, que no le gusta haber 100 volts, después 50 volts, después 1000 volts, o sea, que estropea la máquina. Los niveles de volts de energía tienen que ser siempre muy estábiles, porque si no, lo que pasa es que los niños se tienen up, down, up, down, de glucosa, de azúcar. El cerebro se torna muy irritado, muy cansado. Los niños, por ejemplo, en las personas, se ve que las personas están más cansadas, más fatigadas, pero los niños, creo que son más irritables, que se tornan muy irritables, que se tornen más agresivas, ¿sabes? Más menos tolerantes. Es lo que pasa con estos niños. Entonces, una de las cosas que hacemos es el control glicémico de todas las comidas. Vale, perfecto. Bueno, de verdad, Inés, le agradecemos enormemente el tiempo y por la valiosa información que nos está compartiendo hoy, porque, bueno, la verdad es que estamos seguros que esta información, todo esto que hablamos hoy, le va a ser de utilidad a muchas familias, a muchas personas que buscan lo que sería respuestas en el área de nutrición y, bueno, que siempre que estén vinculadas a la parte del autismo y otras que no, pues, la verdad es que le queremos darles gracias por eso y también por toda la dedicación y por ser parte del equipo de profesionales de Nediacare, que, bueno, que están comprometidos a brindar soluciones adecuadas a cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por las preguntas y espero que, si tienen alguna duda, siempre pueden hablar con nosotros si nos probamos de ayudarnos. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!